Esta causa, la de tsunami, es la que se está investigando por terrorismo y la que ha motivado que un diputado de Esquerra, en baja médica, desde el puente de diciembre, se haya fugado a Suiza. Sin embargo, la vicepresidente María Jesús Montero lo entiende perfectamente. ¿Un diputado de dónde? Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros, en cualquier situación de este tipo, se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo, que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes de las evidencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial y es por ello que, desde el primer día, al presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña, pasar páginas. Un ministro, vicepresidente del gobierno, defendiendo que un diputado haya huido de la justicia española. Yo ya he dicho lo que tenía que decir al principio y lo recomiendo a la señora Chiquiatra. Y número dos del Partido Socialista. Claro, no nos olvidemos, que aparte es el vicepresidente, porque es que es la línea que lleva ese partido. O sea, yo lo comentábamos, además ocurre yo, la ministra dice vivencias. No, vivencias son otras cosas, ¿no? O sea, yo vivencias, pues ir acumulando recuerdos de cosas que ha sido viviendo, pero esto no es vivencia. O sea, esto es terrorismo, vandalismo, esto es un cúmulo de todo. O sea, acabamos de ver las imágenes del aeropuerto del Prat con todo lo que ocurrió allí. O sea, esto no se puede quedar en el olvido. No puede salir un vicepresidente del gobierno a tratarnos como si fuéramos, y perdón por la expresión, todos imbéciles, diciéndonos que lo que hace este chico, claro, es que tiene problemas de ansiedad. Decían el otro día en un artículo. Hombre, qué mínimo que tenga problemas de ansiedad. Con todo lo que ha hecho, si se mira atrás, no podrá dormir ni por las noches, como el presidente del gobierno en su día, que tampoco podía dormir, que luego durmió. Pues a este le debe pasar lo mismo. O sea, problemas de ansiedad, no la hagas, no la temas.